El norte de Tamaulipas 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 Dejaron una calaca muy fea Bueno, un riquillo de Dios El norte de Tamaulipas 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 Su gracia siempre me envió y me enviará al hogar. De mi maldad me libertó, mi salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, su hipergracia y amor. De mi maldad me libertó, mi salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, su firme gracia y amor. Y cuando ención por siglos me mirando esté cual soy. Yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén.